¡Hola mis queridos niños y niñas del canal de YouTube y Facebook JunjiTV! Hoy les tengo una super noticia, sí nos llegaron actividades nuevas. Recordarán que en el capítulo anterior les invitamos a hacer actividades dentro de casa para disfrutar el verano de manera distinta. Bueno, pues hoy nos llevo una y se las quiero mostrar en el siguiente video para que pongamos atención y también lo podamos hacer en casa. ¡Vamos a ver el video! ¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Me presento, soy la tía Shirley y hoy los quiero invitar a jugar. ¿Quieren saber con qué vamos a jugar? Piensen un poco. ¡Vamos a jugar con los colores! A jugar y a aprender con divertidas actividades. Así que presten atención, abran sus ojitos, las orejas bien, paralitas y abiertas para que puedan empezar a jugar. ¡Vamos, acompáñenme! Vamos a necesitar cartulinas de colores, verde, amarillo, rojo y azul, cinta adhesiva transparente y también vamos a necesitar trabas de colores. ¡Y miren cómo nos va a quedar nuestro círculo de colores! ¡Muy bien, qué lindo! Entonces nosotros en casa vamos a hacer un juego y podemos decir, necesito que pongas la traba roja. ¿Dónde va la traba roja en tu círculo? Y nosotros, con nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar, vamos a tomar nuestra trabita de color rojo y la vamos a situar ahí. ¡No, no es ese el color rojo! ¿Dónde es? ¡Acá! ¡Muy bien! Ahí va la traba de color rojo y así sucesivamente podemos poner el color verde, podemos poner el color amarillo y también podemos poner el color azul. Y nos van a quedar nuestro círculo con muchas trabas de colores. Podemos trabajarlas y disfrutar de nuestro juego. ¿Les gustó? Entonces, esta vez trabajamos el color. ¡No los escucho! ¡Amarillo! ¡Muy bien! También trabajamos el color... ¿Qué color? ¡Rojo! ¡Súper bien! Y trabajamos el color... ¡Azul! ¡Excelente! Y por último, el color... ¿Qué color es? ¡Verde! ¡Muy bien! Trabajamos cuatro colores. Así que los invito a jugar. Y en la casa podemos recortar con ayuda de la mamá o del papá o quien esté, un adulto, podemos recortar un cartón y si no tenemos cartulina, le hacemos una raya larga y otra lateral y pintamos de color que ustedes quieran. Cada segmento lo pintamos y podemos trabajar. ¿Ya? Así que espero que trabajen en casa y que sea muy divertido. ¡Nos vemos! Además de trabajar los colores, podemos agregar dificultad y trabajar con los amigos números. Miren lo que me encontré por acá. Un plumón. Así que ahora... puedo... ¡Ay! Poner números en cada color. Entonces acá me dice que en el color amarillo tengo que poner dos trabas. Y empezamos a jugar. Pongo una y pongo dos. Uno, dos. ¡Muy bien! Acá en el color verde me pide cuatro. ¡Más difícil! Uno, dos, tres. ¡Ah! Me falta el cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ven? Y puedo así jugar con nuestro círculo. Espero que se hayan entretenido y quiero que lo hagan en casa. Un besito enorme y disfruten. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! Yo quiero hacer muchas actividades en casa como esta. Así que ahora les tengo un desafío. Ustedes van a realizar actividades en casa y les van a sacar una foto y me la van a comentar a continuación en Facebook, en los comentarios, y me van a mostrar y nos van a mostrar a todos los niños y niñas de este canal qué otras actividades podemos hacer. Así que tienen esa tarea por cumplir. Por ahora, yo me despido. Un besito muy grande. Los veo el próximo viernes y recuerden seguir invitando más amigos y amigas a vernos en Fungi TV. ¡Que estén bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!